www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se ha concluido la regla de las vías para Ludo, para Santa Marianita, está en el sector de Sula, Moisor, no es que porque en TV Girón nos han reclamado, la maquinaria cumple las funciones. Bien, ha habido por parte del municipio un ofrecimiento de ayudarles con la vía, lo que sí, simplemente se les ha pedido que tengan un poquito de paciencia, tenemos un solo equipo caminero para poder cubrir y trabajar todo el cantón. Se ha venido trabajando pausadamente porque a veces son convenientes inesperados que se presentan, sea que alguna maquinaria tiene algún daño y nos toca parar a veces hasta todo el equipo, pero se va trabajando paulatinamente, se va cumpliendo cronogramas, tenemos cronogramas de trabajo que tenemos que cumplir, a veces para apoyar a otras comunidades también. Nos salimos un poquito del cronograma, pero estamos cubriendo y cumpliendo con todas las comunidades. En este caso, no podemos decir que prácticamente ha habido un abandono, hemos tenido un fuerte invierno, este fuerte invierno nos ha ocasionado que en todo el cantón tengamos derrumbes, nos ha tocado contratar maquinaria para todo el cantón y para poder servirles a todos, como es en este caso de la Dirección de Obras Públicas, se ha coordinado para cubrir todos estos trabajos. Como les digo, en especial lo que es de Moisol, hay un derrumbe, un derrumbe grande, un hundimiento en la vía. El día lunes había salido una nota de algunos moradores que estaban quejándose de la parte de Sula, ya se tenía programado desde el día lunes enviar la maquinaria, la maquinaria está ya desde el día lunes ahí, estamos trabajando, ahí también estuvo haciendo inspección en la vía, está en buen estado ya, era un gran hundimiento que se había producido porque el invierno ha sido fuerte, pero en este momento está la vía ya expedita, tranquilamente se puede llegar hasta allá, la máquina igual sigue trabajando ahí, sé que hay un reclamo también porque se está exagerando, tal vez a veces no llegan las camionetas de transporte, pero está ya en buen estado la vía y esperamos que la gente ya la utilice y simplemente pedirles tal vez alguna disculpa si es que en algún momento no se puede entregar o corregir esos trabajos en el menos tiempo posible, pero estamos ya coordinando, se coordina y tenemos cronogramas de trabajo que cumplir, a veces nos salimos un poco del cronograma pero la intención es cumplir. Y que bueno, que haya estas oportunidades para poder explicar y que no queremos como una entidad que se está incumpliendo los trabajos, simplemente a veces son retrasos que son normales en cualquier entidad debido a estas condiciones ya sean de temas de maquinaria o épocas invernales o situaciones que salen de nuestras manos, pero tenemos un cronograma de trabajo y procuramos cumplirlo, no al 100% porque a veces son cosas ajenas que se presentan, pero de la mejor manera, eso sí siempre.